Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y el episodio de hoy es acerca del piso de ruido. El ruido es la señal que recibe una radio de RF pero no la comprende. El nivel de ruido nos dice cuál es la intensidad del ruido y determina también la relación señal-ruido, lo que nos dice cuánto más fuerte se compara la señal útil con el ruido. Existen dos categorías en las que se pueden dividir las fuentes del ruido. La primera es el ruido creado por el propio radio debido a la física de las partes a partir de las cuales está construido. Existen muchos tipos de ruido producido por los dispositivos, como ruido térmico, ruido de parpadeo, ruido de disparo o ruido de ráfaga. La suma de estos tipos de ruido crea el ruido de fondo de una radio. En condiciones de laboratorio, el piso de ruido es la línea nerviosa en la parte inferior del espectro con el que trabaja el radio. La señal útil se reconoce por un nivel claramente más alto por encima del nivel de ruido. El segundo tipo de ruido es hecho por el hombre. Los dispositivos ubicados cerca de su radio producen señales vistas como ruido por el mismo radio y se reciben a través de la antena. La interferencia provocada por el hombre suele ser mucho más fuerte que el ruido creado por la propia radio y es el mayor problema de las redes inalámbricas fijas. Su radio ve la calidad de la señal principalmente a través del SNR dado que la intensidad de la señal se encuentra entre el ruido de fondo y la potencia máxima. La interferencia disminuye el SNR con la que está trabajando su radio. Un SNR más bajo significa tasas de MSS más bajas vistas como un rendimiento general disminuido en el usuario final. Un malentendido frecuente entre los WISP es que la solución a la interferencia es usar una antena con mayor ganancia. Aunque una antena de mayor ganancia aumentará la intensidad de la señal recibida, puede ser perjudiciar para el SNR al mismo tiempo porque los lóbulos laterales de una antena deciden cuánto ruido adicional ve el radio. Las antenas sector tradicionales tipo patch array tienen enormes lóbulos laterales por lo que el nivel de señal adicional debido a una mayor ganancia se ahoga en el ruido adicional causado por los lóbulos laterales. La mejor manera de evitar aumentar el ruido de fondo con el que está trabajando su radio es evitar recoger la interferencia circundante. Usando una antena con mínimos o sin lóbulos laterales como las cornetas empuja el ruido de fondo hacia abajo. A pesar de que la corneta podría tener una ganancia menor, la falta de lóbulos laterales mejora el SNR por lo que eventualmente el enlace funciona mejor que con una antena de mayor ganancia. La mejor manera de evitar aumentar el ruido de fondo con el que está trabajando su radio es evitar recoger la interferencia circundante. Si encuentras nuestros vídeos útiles considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o dejarnos un comentario. Gracias. 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 Gracias.